No he recibido nada en el celu Llamando creo que no me detenga A ti te extraña mi almohada La corcha y la sábana Me piden que a usted venga Entra en mi vacío Como soleamos hacer Entra en mi vacío Que dejaste en el ayer Cascadas Fueron el comienzo de tu resto Descascadas Inundemos el cuarto En la misma sensilla Descascadas Agua bendecida con pasión y contacto Este es el momento exacto Abra las compuertas Ahógame mujer Y aquí tú estás bendecida El tiempo con usted nunca se olvida Me tiene juzgado de por vida Ando preso en tu oso blanco Y no busco una salida Cadena perpetua querida Indio como Eddie Santiago Loco que me haga caricia prohibida Vamos al carrer como Brayago Dale pichera Dile no a la despedida Y si no puedes parar de excitarte Consideralo mi amor Murarte Yo solo quiero como un cuadro pintarte Y más abajo de tu cuadro Y más abajo de tu cuadro Firmarte con las Las Cascadas Fueron el comienzo de tu resto Descascadas Irondemos el cuarto En la misma sencillez Cascadas Agua bendecida con pasión y contacto Este es el momento exacto Abra las compuertas Ahógame mujer No he recibido nada en el celu Llamando creo que no me detengas Entra en mi vacío Como solíamos hacer Baby Cascadas Fueron el comienzo de tu resto Descascadas Inundemos el cuarto En la misma sencillez Cascadas Agua bendecida con pasión y contacto Este es el momento exacto Abra las compuertas Ahógame mujer Abra las compuertas Agua bendecida con pasión y contacto